Lo peor que puede tener uno es la sensación de que le estén intentando volver a tomar el pelo. Porque es que lo del voto útil lo llevo escuchado desde que era pequeñín. Es que es lo de siempre. Pero además, ¿cómo le puedes pedir a vos un partido que está en alza? Que se quite de en medio, para ponerme yo. Tú no, yo sí. Lo ha probado, ¿eh? Yo sí, tú no. La señora te ha dicho que no. Claro, es decir, quítate tú, que es que estoy yo. ¿Cómo que estás tú? Si tú eres un inútil, que has perdido, que vas a perder 40 diputados. No, no, 40 con respecto a la última. Claro, pero no es la última. Con respecto a la anterioridad, más de 100 diputados. Pero luego es que además, yo creo que hay algo de miedo también. No, pero es que acabo. Y además, y bueno, y el partido, estoy hablando de vos, porque estamos hablando del centro derecha, podríamos hablar de eso también, y que gana vos. El a lo mejor, el a lo mejor hago un acuerdo contigo en algún sitio, esto es una tomadura de pelo, una tomadura de pelo. ¿Por qué no se lo pide a Ciudadanos? Quítate de Ciudadanos. Claro, claro. Porque aquí estoy yo, yo, casado, el más grande, el imperatore. En teoría, el Partido Popular y...